Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por seguirme y empezamos el vídeo. Primero aclarar de que yo no tengo ningún interés comercial en hacer estos vídeos, o sea, no es un clickbait, no los voy a hablar de homologaciones, ni homologa en esta empresa, haz un seguro con esta otra, etc. Absolutamente, soy una persona independiente, trabajo en este sector, el sector de la autocaravana, pero es un vídeo independiente, simplemente conozco bien el tema, intento informarme para dar una máxima información a todos los que estáis interesados en este mundo, bien sea que alquiláis, que compráis, que queréis una información genérica, más específica, etc. Y como me tengo que informar por mi trabajo, os lo transmito a vosotros. Información no quiere decir relatos, no quiere decir fórum, quiere decir datos, porque de eso se trata y en los accesorios es muy importante que estemos al día. O sea, antes había gente que decía, bueno, voy a la ITV, tengo un accesorio que sé que me van a decir en esta ITV en particular, de que no es legal, lo quito y después lo vuelvo a poner. Perfecto. Perfecto en el sentido de que no te va a pasar nada, lo quitas y lo vuelves a poner. Como si pones una defensa, la quitas y lo vuelves a poner. Pero ahora, con la normativa y con la ley, la cosa cambia y mucho. ¿Por qué? Porque tú imagínate, ¿no? Imagínate que pones, no sé, una defensa, una protección delante de tu autocaravana, las hay, ¿no? Y las quitas para la ITV y la vuelves a poner. Y después tienes un accidente y vendrá un perito y lo mirará todo con la lupa. Yo hablo de una defensa, como digo, un aire acondicionado, un toldo o lo que sea, que hasta ahora no hacía falta apuntarlo en la ficha técnica y ahora sí. Entonces, bueno, tú pásale a la ITV sin este elemento, lo quitas y le vuelves a poner. Vas ilegal. Básicamente vas ilegal. ¿Por qué? Porque si tienes un accidente, vendrá el perito y te dirá, oiga, esto es parte de una cosa que no tiene que estar y vas a tener problemas. O sea, esto por un lado. O sea, aparte de que sea más fácil o más simple ponerlo o no. Entonces es importante ir legalmente, no solo porque, digamos, cumplimos la ley, sino también porque puede haber consecuencias si no lo hacemos. Bien, entonces, seguimos con el tema de los accesorios, ¿no? Y me he informado un poquito para daros un background, se llama. O sea, una información de principio, ¿no? Las autocaravanas son vehículos completados. O sea, no es como el coche, que tú lo coges y la fábrica te manda la homologación. Esto no. Es primero chasis y cabina y después todo lo demás, que hay un montón de cosas, muchísimas. Entonces, cuando la fábrica tiene preparado el vehículo, ¿no? Para homologarlo en toda Europa, con una homologación europea, cuando es el caso, pero no siempre lo es, pero bueno, en este caso, por ejemplo, en muchos casos, os voy a dar un ejemplo básico, ¿no? Y esto es con papeles. O sea, no es opinión y tal. Modelo de ficha reducida. Categoría M1, N1 y derivado de M1. ¿No? Marca. Aquí está, por ejemplo, estos son dos páginas, para no hacerlo muy largo, de 10 páginas de homologación. Esto incumbe las marcas CI, Roller Team, Challenger, Chauson, Karmann Móvil, McLewis, Benimar, Elnag y Forster. Son muchas, ¿verdad? Pero pertenece más o menos al mismo grupo, el grupo trigano, ¿no? Bien. Entonces, aquí te viene, empieza a explicarte todo lo que incluye estas homologaciones que comparten, ojo, en su mayoría, todas estas marcas, o sea, todas estas marcas de autocaravanas, pues comparten lo que va a poner aquí y que entra dentro de la homologación europea. Europea quiere decir que están todos los países de la comunidad europea dentro de esta normativa y dentro de esta homologación de tipo, ¿no? Y punto. O sea, es igual, que sea España, Alemania, Francia o Polonia, que también está dentro de la comunidad europea. Todos están de acuerdo en admitirlo. Y si no están de acuerdo, lo tienen que comunicar. En fin. Y aquí, pues claro, hay un montón. Aquí, aquí, con este tipo de homologación, hay 100 modelos diferentes de campers. Solo campers, ¿eh? Ojo, solo. Y los que entran con este tipo de número de código, ¿no? Son muchísimos, ¿verdad? Bueno, este es parte de documentos que están depositados en el Ministerio de Industria, y a lo cual tiene acceso la ITV, los ingenieros y poco más. Es una información transparente para los que trabajan en esto. O sea, el señor de la ITV va y se mira este listado y dice, vale, esto entra, esto no entra, esto no entra. Vale, perfecto. Bien. Si en este documento dice que el vehículo es completado y da toda la información, pues es lo que hay. O sea, ya está. Es lo que hay. Si un vehículo tiene, no sé, aquí te pone que tiene una puerta accionada eléctricamente, pues ya está. Y si te da más ejemplos, pues es lo que hay. O sea, lo que pasa es que es un documento muy largo. O sea, el que fabrica ha depositado en la comunidad europea, en el organismo que regula esto, todas las características del vehículo, pero no solo de mecánica y chasis, sino también todo lo demás. Lógicamente, tienen unos planos y se sabe dónde está la mesa, dónde está la silla, dónde está el armario, dónde está todo lo demás, los pesos y mil informaciones más, porque eso es mucho más complejo que un coche, que un turismo, ¿no? Bien. Y debería estar aceptado por toda la comunidad europea y por toda la ITV de la comunidad europea. Si no, pues claro, si nos vamos cada uno a su lado, pues ya no es comunidad europea. Y sería bastante liada la cosa hacerla una a una, ¿no? Hay otras posibilidades de homologaciones, pero este no es el caso. Para eso se simplifica las cosas, ¿no? Y os digo una, bueno, pequeño añadido y después seguimos. El boletín oficial explica de que la ITV a nivel europeo debería ser simple, fácil y económica. No me lo he inventado yo. Lo podéis buscar en el boletín oficial que lo pone específicamente. Simple, fácil y económica. Punto. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué pasa? Que, claro, estamos hablando de vehículos completados, ¿no? Que tienen de todo. O sea, ya sabéis que nuestra autocaravana tiene cocina, nevera, calefacción, baño, ducha, bla, bla, bla. Y cada cosa tiene su homologación europea que viene aceptada. O sea, esta mesa tiene una homologación europea. Esta silla, estos anclajes, que no los tienen otros vehículos, tienen una homologación europea, por lo cual viene aceptada a todos los países. ¿Dónde va? ¿No? Bien. Si esta autocaravana, esta, por ejemplo, tiene un peldaño eléctrico, bueno, si es de serie de fábrica y se ha puesto el hueco, debería estar aceptada. Si esta autocaravana tiene... Alguien me dice, no, pero ese eléctrico habla sobre el tema de la parte eléctrica. Digo, bueno, es igual. La otra autocaravana tiene una puerta que viene accionada con un mando y también funciona eléctricamente. O sea, bueno, y hay otras cosas aquí dentro que podrían funcionar, o fuera, exteriormente, que podrían funcionar asistidas por la electricidad o el 12 voltios, depende, ¿no? Suele ser 12 voltios, que puede ser, por ejemplo, depósitos de agua limpia calefactados, ¿no? Bueno, o sea, este argumento es un poco así, un poco relativo. Pero bueno, sigamos. Si después de este impas, o sea, de este tiempo que tenemos para homologar hasta el final, hasta noviembre de 2024, del año que viene, ¿no? Después, realmente, lo que hay dentro de la ficha técnica en cuanto a tolvo, placa solar y otros elementos que se añade después, si no están allí, pues va a ser ilegal. Ahora va a ser ilegal, pero hay un impas hasta que se puedan poner y después vais ilegal. Es esto o primera visita al ETV. Por ejemplo, si vosotros vais al ETV de aquí a dos meses y os encuentras que tenéis un toldo, pues vais a tener que hacer una, bueno, presentar toda una serie de documentos, ¿no? Que hace falta para que esté incluido en la ficha técnica. Bien, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pasa de que yo he consultado o sea, me he mirado a los foros, me he mirado a todas partes, pero después al final he dicho, bueno, voy a consultar al distribuidor de esta marca, de la otra marca y de muchas marcas más. O sea, a nivel, o sea, los que fabrican autocaravanas están en Italia, en Francia y Alemania. En su mayoría de las autocaravanas que se fabrican en Europa se fabrican en estos tres países. Aquí en España tenemos Benimar y ya está. Benimar que depende de Benimar que está en castellón creo y depende de Trigano. Vale. Entonces, he consultado en Alemania, en Italia, en Francia, le he dicho, oye, pero esta normativa de homologar en ficha técnica el todo y lo demás existen en el país. Dice, no. Entonces, no es una normativa de obligado cumplimiento en Europa, por lo menos por ahora y por lo menos que yo sepa. Y si alguien sabe algo más, que lo diga. Y entonces, ¿a qué razón hay para que se incluya esto en la ficha técnica española? Entiendo de que se habla de seguridad, ¿no? Perfecto. Vale. Perfecto, porque claro, si tú no instalas bien un toldo, tú no instalas bien una, no sé, cualquier cosa, pues claro, se puede caer y matar a la persona de atrás. O sea, tener un accidente y todo lo demás. Está claro de que, bueno, es muy relativo el tema de la seguridad porque, no sé, también podemos llevar en un porta equipaje de quita y pon un peso muy grande, ponerlo mal o instalar bien mala carga y también pues tener un accidente y sin embargo la cosa va ahí encima, ¿no? O sea, es muy relativo el tema de la seguridad para mí entender esto. Esta es opinión, ya no son datos. Que alguien me explique por qué, bueno, puede ser más peligrosa una cosa y hay que homologarla que otra que no hay que, o sea, que no hay que incluirla en la ficha técnica. Dicho esto, no es un problema, digamos, mío personal porque realmente nosotros ya tenemos las cosas incluidas en la ficha técnica y si no las tenemos, lo que sí que vamos a hacer y ya lo hemos hablado con varias personas, lo que sí que vamos a hacer es pedir a fábrica un certificado conforme, si me lo pides, está dentro de la fabricación del vehículo. O sea, si un vehículo lleva unas cosas de serie fabricadas en fábrica y el que fabrica te dice, oye, esto con esta característica está montado en fábrica, pues automáticamente es válido. O sea, no se puede, o sea, no podemos, lo que sí no se puede es pedir continuamente cosas que ya están dentro de un certificado de fabricación y dentro de unos documentos que están incluidos en la homologación europea. O sea, no se puede porque no es correcto. O sea, lo que sí, claro, y entiendo y es correcto de que el señor que está en el ITV, el ingeniero, el trabajador, claro, no, es imposible que conozca las ochocientos y pico páginas que hay en el manual de revisión de la ITV sobre cada detalle. O sea, es muy difícil y a veces es complicado porque esto de que sea fácil, económica y rápida, pues yo lo entiendo por parte de ellos de que es muy complicado porque ahora se le ha añadido un trabajo enorme de todo este montón de revisiones, ¿no? Porque es que no estamos hablando solo de las autocaravanas. En este, en esta normativa entran un montón de cosas más. Se habla de los coches eléctricos, se habla de modificaciones de otro tipo de vehículo, ya sabéis que los coches eléctricos pues ya no van como los coches alimentados a gasolina o gasoil, ya se están haciendo pruebas, ensayos y novedades sobre coches que van seguramente con otro tipo de gasolina, en fin, o de carburantes, en fin, mil cosas que incluyen este tema que claro, es difícil estar muy al día hasta que todo se asuma, ¿no? Una cosa es cierta de que lo que valía ayer no vale hoy. Esto ya empezamos por mi parte de opinión, o sea, opinión, pero bueno, al fin y al cabo cada día vivimos esto y es una opinión pero vivida. O sea, a lo mejor tú vas a la TV una vez al año o una vez cada dos años o cuatro años y bueno, a lo mejor te parece extraño pero nosotros vamos a la TV bastante porque cambiamos de vehículo bastante, ¿no? Cada dos años cambiamos de modelo, vendemos vehículos, hacemos otro tipo de documentación entonces, claro, hablando con los ingenieros le digo, oye, pero esto, bueno, a veces yo le digo que no lo veo lógico y ellos me dicen yo tampoco lo veo lógico pero no sé, o sea, quien dita la normativa no es ni el señor de la TV ni el dueño de la TV tampoco, ojo, que son sociedades privadas con autorización pública sino que son el ministerio, el ministerio yo solo aconsejo una cosa de verdad, si se pudiera en la normativa añadir lo que está prohibido pero también lo que está permitido con cuatro palabras sería una gran cosa de verdad porque sería más fácil para todos, ¿no? Por ejemplo, añadir, no sé, todo lo que está fabricado en serie se admite, ¿no? Por ejemplo, en los vehículos, ¿no? Y entonces si es un vehículo completado que por lógica tiene un montón de cosas que se han puesto después, pues ya está. Después, ya está, o sea, o se pone después o si no se admite de que lo que está fabricado en serie y desde fábrica no hace falta exponerlo en la ficha técnica y ya está. Bien, otro tema es la comunidad europea porque, claro, hablando también con gente de fuera, como os he dicho, pues ellos me dicen que estas cosas no hace falta ponerla en ficha técnica, ¿no? Igual que, por ejemplo, el tipo de neumático que puede llevar un vehículo, hace falta ponerla en ficha técnica y hay varias alternativas. Ahora, hasta aquí hemos llegado. Después, ahora vamos a las consideraciones. Consideración mía, personal. Vamos a ver. Nos dicen de poner marca y modelo del toldo, por ejemplo. Vale, y yo le he preguntado, bueno, y si se rompe y ya no hay este toldo, ¿qué hacemos? Dice, no, tendrías que hacer otra vez otra certificación para otro modelo. Digo, sí, claro, pero es que, ejemplo, se rompe, no sé, cualquier pieza de un vehículo, ¿no? Y se pone una, o sea, tienes un golpe, chafas una ventana que puede ser correspondiente de un modelo o de otro. No sé, no necesariamente aquella ventana tiene que estar fabricada por parte de esta fábrica en particular, puede ser fabricada por parte de otra fábrica que hace el modelo igual, obedeciendo la normativa europea. Mismo tamaño, mismo todo, ¿no? Pues ya está. Y después tienes un taller que te lo ha montado que te está diciendo que está montando aquello conforme a la normativa. Digo, esto de limitarlo a marca y modelo, para mí, ojo, para mí, no, sin crear demasiado polémica y tal, pero bueno, para mí no se entiende demasiado ¿por qué? porque la verdad es que ¿cómo es posible de que podamos poner, no sé, esta ventana de una marca, de otra o de lo que sea y en cambio un toldo sí obedece a las mismas características y tiene el mismo tamaño y aunque sea de otra marca, no sé, no le veo la diferencia si tiene los mismos anclajes y lo mismo todo. En fin, pero claro, esto no se especifica y ahí está un poco de vacío legal que a lo mejor alguien conoce ese tema y nos puede dar su versión y más que versión sus datos, más que versión, ¿no? Bien, no mucho más, he hablado mucho sobre el tema y espero que os haya interesado y hasta la próxima.